Música 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 ¡Aplausos! ¡Cámbale! ¡Cámbale! ¡Vamos! ¡Te has de mirar afuera! ¡Vamos! 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 ¡Ale, Danilo! ¡Golo! ¡Golo! Bien, bien, Eduardo! ¡Agrantando otra vez! ¡Ganame! ¡Ganame, guapano! ¡Bien guapa! ¡Bien guapa, bien guapa! ¡Ya! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.